Quisiera encontrar una falla en ti Para no volverme loco Quisiera encontrar tan siquiera un error Eres tan perfecta en todo Ojos de madera que la primavera En tu rostro dibujó Ojo que cereza, mano de princesa Y el de ángel Luis Señor Tú eres el amor Vuelas en mi mente como mariposa en flor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Y eres un sol Ojos de madera Que la primavera en tu rostro dibujó Ojo que cereza, mano de princesa Y el de ángel Luis Señor Tú eres el amor Vuelas en mi mente como mariposa en flor Tú eres el amor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Y eres un sol 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 Y eres un sol